El senador Juan Manuel Galán insiste en la necesidad de que las FARC ayuden a financiar la reparación de las víctimas del conflicto armado. En promedio, solo 6 de cada 100 víctimas han sido reparadas. En Colombia hay 8 millones de víctimas del conflicto armado, de las cuales solo 500 mil han podido ser reparadas. Según el senador Juan Manuel Galán, el problema es de presupuesto. Entonces aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande de buscar apropiación de recursos. El senador aseguró que para hacer efectiva la reparación de las víctimas, es necesario que el financiamiento de la reparación no esté solamente a cargo del Estado. Tiene que estar en cabeza de las FARC y subsidiariamente en cabeza del Estado, porque aquí también se trata no solo de indemnizarlas, sino de todo lo que tiene que ver con la atención psicosocial, la reubicación, la alimentación, la atención en salud, que está prevista en la ley de víctimas y de reparación de tierras. Para fortalecer la reparación de las víctimas, en la discusión del Acto Legislativo de Justicia Especial para la Paz, se propuso que ellas tengan derecho a verdad judicial. Cada victimario en cada caso tendrá que darle la cara a su víctima en los procesos judiciales y repararla con la verdad. Se espera que las condiciones en materia de financiamiento sean solucionadas para no dar paso a condiciones de repetición en la implementación del proceso de paz.